Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. Para este próximo capítulo vimos en los avances que Alejandra irá a enfrentar a Luciano. Y Luciano le dirá que él no fue el que le quitó la hacienda, obviamente contándole que Méndez se le quedó con la hacienda. Para Alejandra esto será un golpe muy grande en su corazoncito, pues ella está enamorada de Méndez, pero se siente muy mal por todo lo que ha pasado. Esto le terminará de destruir el corazón y los sentimientos que tiene Alejandra hacia Méndez. Así que Alejandra luego de enterarse de eso lo enfrentará y le preguntará por qué le quitó la hacienda. Méndez obviamente tratará de explicarle el por qué lo hizo, que era solamente para recuperarla para que Luciano no se quedara con ella. Pero a Alejandra le será muy difícil creerle a Méndez, pues es que han pasado tantas cosas y ya no puede confiar en nadie. Porque ha tenido a su alrededor hombres que han traicionado su confianza y se han aprovechado de ellas. ¿Tú crees que Alejandra pueda perdonar a Méndez por esto? Déjamelo saber por supuesto en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.